Sitios donde puedas bucear en el mundo hay un montón, pero como la Polinesia Francesa, muy muy pocos. Bienvenidos a Ranguiroa. Esto es el área de Tiputa, que es el mejor lugar para bucear de Ranguiroa. Para mí es el mejor lugar de la isla para quedarte, porque es súper especial. Tenés una vista del paso y de la corriente. Acá tenemos más o menos 20, 30 metros. Va bajando a 50 y acá tenemos un drop-off y no vemos el fondo. Las tortugas en general están por esta zona del arrecife, por acá. Vas a ver que hay unas olas, que hay como unas olas en superficie. En realidad es una contracorriente. La corriente está saliendo y en superficie el océano hace tanta presión que hace una contracorriente. Y por eso se forman las olas en superficie. Y es eso lo que los divierte a los delfines. Hoy cambia cada 5 horas. Cuando entra, todo el agua clara del océano entra y se puede hacer un drift, un buceo en corriente. Hay que tener un buceo un poco más técnico, porque la corriente puede ir muy rápido. Le decimos tipo T-Express, porque va... ¿Veis? Ese es otro de los barcos que ha dejado a los buceadores. Los buceadores van ahora mismo por debajo y les va llevando la corriente. Animales grandes podemos ver en el océano o en el medio del paso. Ahora estamos entrando en diciembre, en la época del tiburón martillo. Viene por las eagle rays, las rayas leopardo, su presa. La raya leopardo, la área donde las vemos en general, es esta. También cuando derivamos y estamos en el medio del paso, aquí hay unos cañones que sirven de protección. Cuando vas buceando en la corriente no podés parar, tenés que dejarte ir. Pero si te metes adentro del cañón y te proteques de la corriente, podés esperar un poco, 5 o 10 minutos, para ver si hay un tiburón que pasa. Y en general, cuando es época de martillo, hacemos eso. Nos metemos, nos protegemos y esperamos que pase algún gran tiburón. Y muchas veces funciona. Pasar el tiburón martillo muy cerca. Porque no paro de ver delfines. Llegué y lo primero que vieron fueron los delfines. Bueno, por eso Rangiroa se hizo famosa. Porque una familia de delfines se instaló ya hace unos años. Y hay, bueno, más o menos entre 20 y 30 delfines. Y en buceo están muy acostumbrados a venir hacia los buceadores. Ah, se acercan, ¿no? Es una cosa única porque en general los delfines no se quedan. Este es un delfín que, no sé si te acordás de la serie Flipper. Acá es el mismo, espero, del Atlántico. Y es, puede llegar hasta 4 metros. O sea que cuando lo ves, después, cuando vos lo ves saltar, lo ves que es grande, pero cuando lo ves abajo del agua es... Son tan pudelosos. Claro que les vi surfeando, claro. Con la cola. Estaban surfeando ahí. Y entonces se divierten a saltar en contracorriente en las olas. Van y vuelven y hacen eso. Los delfines vienen, a la burbuja les encanta. Y hay tres hembras, por lo menos, que están acostumbrados a venir cerca. Estas hembras se acercan y a veces, si están de humor, se quedan quietas enfrente de los buceadores y lo que buscan es que las acaricien. En general, bueno, hacemos un briefing bien preciso antes de ir al agua porque es mucha emoción para la gente cuando un delfín se queda quieto y enfrente tuyo. Y la gente, en general, tiende a agarrar el delfín. Tratamos de avisarles que no es un acuario, que no queremos que el delfín se sienta preso. Tratamos de que si los buceadores lo tocan, sea sin los guantes, pero es algo muy especial. Y es solo acá en Rangiroa. Yo no sé si en otras partes del mundo podés ver esto. Nosotros estamos acá, del lado de la laguna. Este es un área protegida que llamamos el acuario. Hay muchos, muchos peces morenas, tiburones chiquitos, punta negra, rayas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!